Muy bien, ahora que ya tenemos demostrada la regla para la derivada del cociente de dos funciones vamos a utilizar este resultado para demostrar o determinar la derivada de la función tangente que sería otra de las reglas específicas de las cuales ya hemos mencionado antes varias entonces, ¿cuál es la derivada de la función tangente? primero vamos a hacer uso de recordar cuál es la derivada del cociente entonces la derivada con respecto a x de u sobre b es igual a u' por b menos b' por u sobre el cuadrado de b entonces, utilizando este resultado diremos que la derivada con respecto a x de tangente de x puede expresarse como la derivada con respecto a x de seno de x sobre el coseno de x que puede resolverse de acuerdo a la derivada del cociente de funciones como la derivada del seno que es coseno de x por el denominador que es coseno de x menos la derivada del denominador que la derivada del coseno es menos seno de x por el numerador que es seno de x sobre el denominador al cuadrado que es coseno cuadrado de x Luego al operar en el numerador tendremos cos cuadrado de x menos por menos que va a dar más sen cuadrado de x sobre el cos cuadrado de x que es igual por identidades trigonométricas cos cuadrado de x más sen cuadrado de x es 1 que es 1 sobre cos cuadrado de x que finalmente es secante cuadrado de x luego la derivada de la tangente es secante cuadrado con esto entonces pues queda utilizado la regla de la derivada del cociente para determinar la derivada de la función tangente continuaremos ahora observando la regla de diferenciación para funciones compuestas que es la que mencionamos la regla de la cadena entonces